Hola, hola. Adriana, mucho gusto. Dani, un placer. ¿Te gusta este parque? Me encanta. Este es mi parque preferido. Yo vengo aquí toda la semana. Toda. Los columpios son como que para nenes bajitos. A mí no me gustan los nenes bajitos. Ok, antes que todo quiero que sepan lo siguiente. Esa mujer que está ahí en mi amor platónico desde que yo estoy en pre-kinder. Pero ella nunca ha hablado conmigo. Yo creo que ella no sabía que yo existía hasta este momento. Anyways, el punto es que mi amor platónico acaba de decir que no le gustan los nenes bajitos. Yo mido 4 miserables pies con 5 pulgadas. Lo que significa que no puedo ponerme de pie. Porque si no, sabe mi estatura. ¿Estamos claros? Ok, continuemos. Vamos a los columpios. ¿Dale? Intentale. Después de ti. ¿Proventar? No, no, después de ti. No me voy a parar. Es que me duele... ...la nalga izquierda. Ok, pues te espero allá. Viene. Voy. Viene. Voy. Es que un guión nene va a soltar. Vamos. Vente, vamos para atrás. Vente. Cripa ese... vamos. Te veo allá. Tienes que sentarte Ah, ok No sabía, perdón Pero de frente a mí Perdón Ok, ahora sí Dale Ok Ahora impulsate del piso Toca el piso y impulsate Con los pies, dale No puedo No llegas, dale, toca el piso Impulsate con los pies ¡No llego! Soy bajito, mido cuatro pies y medio, ¿ok? Ya Ya, mamá